Bueno, y vamos a continuar en este último bloque acerca de este tema tan interesante que estamos teniendo en la consulta del día de hoy con el doctor Norberto Díaz Sosa y el doctor José Ramírez Lázaro, pediatros, ambos muy importantes en nuestro medio. Y antes de pasar a la prevención, existirán algunas diarres que nos preocupen más que otras porque algunas resultan un poquito, digamos por decirlo así, más graves, ¿verdad doctor? Mencionamos que existen algunos microorganismos más agresivos y son a ellos los que hay que ponerle particular interés porque son verdaderas epidemias. De hecho, en el pasado, en otros países como China, ha habido brotes de cólera. Ah, el cólera famoso. Y el cólera es altamente contagioso y altamente agresivo porque en pocas horas puede llevar a la muerte a una cantidad enorme de personas. Claro. Así también hay otro tipo de bacterias, dentro de ellas Escherichia coli, que producen toxinas y que pueden ser muy agresivas para el cuerpo y pueden hacer perder la vida en cuestión de horas también. Eso es. Ahora, retomando este tema, esa parte que me parece muy interesante, ¿hay cólera en Oaxaca? Ha habido brotes, allá alrededor del 90, doctor, hubo algunos casos de cólera, afortunadamente se pudo limitar con rapidez, detectar los casos, pero sí, eso se puede dar en cualquier sitio. Eso es. Y esto de la otra bacteria que mencionó, lo que conocemos como E. coli o Escherichia coli, ¿es común encontrarla en nuestro ambiente? ¿La vemos frecuentemente? Quizá no vemos casos tan frecuentes, pero sí se ven. Vamos, son casos aislados. Entendamos que el 15% de las diarreas está producido por bacterias y quizá dentro de ese 15% todavía sea una cantidad pequeña. La mayor parte son chigelas, son salmonelas y también Escherichia coli. Obviamente esta parte ya le corresponderá al médico especialista dilucidar de que estamos hablando en cuanto a la diarrea que presenta el pacientito que nos traen, ¿verdad? Ya les tocará a ustedes tomar las medidas precautorias para ver los estudios que necesita. Entonces, a final de cuentas, creo que como corolario del tratamiento sería no automedicarse, ¿verdad? Quizás atender la recomendación que acaban de dar ustedes, el hecho de utilizar el arroz como primera intención y posteriormente si vemos que no mejora o se está complicando la cuestión, llevarlo al especialista. Creo que es correcto, ¿verdad? Exacto. Bueno, y en cuanto a la prevención, doctor Lázaro, ¿qué hay para estas cosas? Es decir, ¿yo tengo que estar yendo a la taquería y estar lavándole y echándole ahí el spray antiséptico? ¿Qué tengo que hacer? No, 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 no. Bueno, en este tipo de enfermedades es mucho mejor prevenir que remediar, dicen, o prevenir que lamentar. O sea, lo principal es la lactancia materna. Mucho énfasis en la lactancia materna. La lactancia materna, desafortunadamente, se está perdiendo. A nivel mundial, se calcula que hay un 36, 38% de bebés que solamente toman leche materna exclusiva los primeros seis meses. En México, estadísticas actuales ya bajó al 18%. Ah, es muy poco. Entonces, es muy poco lo que está dando la lactancia materna. Entonces, aquí yo creo que hay que retomar este punto y comentarle al teleauditorio que no debe suspender el hecho de darle la lactancia a un bebito porque lo va a proteger prácticamente de todo, ¿verdad, doctor? De todo, así es. Y de estas diarreas que pueden llevar a ser severas. ¿Y qué más podemos hacer, doctor? Bueno, el otro ya son medidas higiénico-dietéticas. Dentro de ellas, pues, es el lavado de manos, de la producción de alimentos. Yo, cuando voy a consumir alimentos, veíamos una cápsula, tengo que lavarme también las manos. Y el agua que vamos a consumir debe ser agua potable. Es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro medio, principalmente en nuestro medio rural. Tiene que hervir el agua, que es muy difícil. Es fácil decirlo, pero es muy difícil. Pero, a ver, ¿cómo le haríamos, doctor? Es hervir el agua. Hervir el agua después de que empieza la ebullición. Ah, ese es un punto importante porque unos dicen, ya empezó, apágale ya para que no se gaste el gas y no se gaste la leña. ¿Hay que tener un tiempo determinado para hervir el agua? Sí, de cinco minutos en adelante. Cinco minutos después de que empezó la ebullición. Con eso ya estamos asegurando. Aseguramos. Garantizando, ¿no? El agua ya es. O, bueno, no podemos hervirla, hay que ponerle gotas de cloro. Se calcula más o menos de dos a tres gotas de cloro por cada litro de agua que vayamos a consumir. Eso es. Entonces, es muy importante. ¿Alguna otra recomendación médico para la prevención? Pues debemos saber que en el momento que asistimos a consumir alimentos en la vía pública, el riesgo ya lo estamos teniendo. Así es que hasta donde sea posible, pues buscar los sitios que manejen o que tengan un manejo adecuado de alimentos. Que no es fácil porque si la gente no tiene la cultura de la higiene, desde el cobrar, desde lavar las verduras, desde el sitio donde están, quizá no lo vemos, pero cómo preparan los alimentos en su casa para llevarlos al puesto. Todo eso tiene que ver. Así es que nos estamos arriesgando desde el momento de consumir alimentos fuera de nuestra casa. Temporadas de calor significa mayor velocidad de descomposición de los alimentos. Algo muy importante porque ahora estamos pasando. Las temporadas de calor se asocian con muchas gastroenteritis, con mucha enfermedad diarreica aguda. Entonces debemos tener en consideración estas cosas, ¿no? De que los alimentos deben manejarse de manera adecuada y que si se expusieron, hay que, a las dos horas como máximo, hay que coserlos nuevamente, procesarlos y guardarlos para evitar la descomposición de los alimentos. Eso es. Entonces aquí sería como un colorario decir, pues si vamos a comer en la calle, recordar que mi hijo no es un adulto chiquito. Es decir, no está con el sistema inmunológico como yo lo puedo tener y yo podría soportar a lo mejor comer en la calle y no enfermarme y un bebecito sí se puede enfermar, ¿verdad? De hecho, así lo comentan algunos papás. Pero si él nada más se comió un taquito. Sí, pero lo que no entiende es que su organismo ni maneja las grasas de la misma manera que nosotros y que la grasa nada más por sí sola puede ser la causa de la diarrea. Pero aparte si trae cierta cantidad de microorganismos, pues ya se agrega todavía algo más. Uno de los detalles que comenté hace rato es en cuanto a los besos con los bebés, que tenemos que evitar. Bien complicado, ¿verdad? Si nos acercamos a los bebés, entendamos que son personas susceptibles o seres susceptibles con mucha facilidad de enfermar. Por lo tanto, yo les digo a mis pacientes, bésenle la cabeza, la nuca, pero no le besen la cara porque es el mayor riesgo al que expone. O bien el hermanito anda con su gripita y se acerca a tocarle las manitas, beso y beso, y a los tres, cuatro días comienza la fiebre, la diarrea, pues llegó por ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que prevenirlo. Cuesta trabajo, pero es una forma de evitar el riesgo, no solamente de enfermar, sino aún de muerte. No, y cuesta trabajo porque estamos acostumbrados, básicamente somos muy familiares aquí en la estructura social en Oaxaca, en el sureste, donde aquí vive el papá, la mamá, la abuelita y cuando se enferma el niño, todo el mundo está ahí metido, ¿no? Y hasta el enfermo que está de gripa, ahí está metido también, estornudándole al pobre niño con diarrea y se va a enfermar más. Así es. Dentro de estas cuestiones de las medidas preventivas, doctor, ¿existerían algunas vacunas para estas cosas? Es decir, yo puedo decir, yo no quiero que se enferme mi hijo y quiero vacunarlo contra las diarreas. Ah, ¿existe eso? Sí, es un avance muy importante que ha tenido la medicina, la vacuna contra el rotavirus. Lo comentaba el doctor Díaz Sosa, hace unos años cuando había la vacuna, los hospitales estaban llenos de niños con vómito y diarrea y deshidratados, deshidratación severa. A partir de la aplicación de la vacuna, que es una vacuna oral, que se aplica después de los dos meses de edad. Ah, eso es algo muy importante. Yo creo que aquí hay que hacer un poquito de hincapié. Oye, existe una vacuna, pero es oral, para que la gente no tenga temor de decir, pero lo voy a llevar a que le de un piquet. Esas son tomaditas, ¿verdad? ¿Qué más, doctor Tomás? Entonces, después de que se aplicó esa vacuna, se vio una disminución muy importante en los casos de diarrea por rotavirus. Por rotavirus. Ah, eso es. Hay otros virus, nos decía el doctor Díaz, los virus, los enterovirus, y otros que son norovirus, que ahora están saliendo, sustituyendo lo que hacía el rotavirus. Entonces, este rotavirus es muy agresivo, muy agresivo, da mucho vómito, da mucha diarrea, y se deshidratan los bebés fácilmente, en ratitos, más en horas. Si estamos en una comunidad lejana, de aquí en lo que llegamos a pedir atención a nuestra clínica, a nuestro centro de salud, se pierde mucho tiempo. Y luego, lo clásico, ¿qué hacemos? Está empachado. A sobre la pancita, que jala el cuerito en la espalda. Eso no sirve. Eso es, también es importante, yo creo que así es un poquito más el comentario, porque de pronto es muy común, ¿verdad? Que dicen que tiene empacho, y lo llevan con, no sé, con el brujo, la partera, con el médico de allá, y para que lo desempache, y le pasan por ahí alguna sustancia, alguna cosa en la pancita, y eso no es adecuado, porque lo adecuado sería ir al médico, que sepa, al especialista, ¿verdad? Exacto. Bien, ahora médico, en cuanto a la prevención, precisamente las vacunas, ¿existerá algún tiempo para ponerse las vacunas? O sea, ¿puedo poner a mi hijo que tiene seis años? No, ya no. A mi hijo que tiene diez años, a mi hijo que tiene un mes, ¿cómo es esto? Esos son los primeros meses, dos, cuatro y seis meses de edad. Después ya no se aplica la vacuna. Eso es. Entonces hay que aprovechar. Ok, ¿y existirá alguna otra cuestión que hagamos? Es decir, ¿habrá vacunas para otras cosas? Porque hablamos nada más de una parte que es el rotavirus. Que bueno, entiendo que es un porcentaje grande de diarreas que se pueden prevenir con esta vacuna. ¿Esta vacuna está en el sector salud, doctor? Sí, afortunadamente hay que aprovechar porque esta vacuna ya está incluida dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación. Estamos mal en muchos aspectos en México, ¿no? Pero en lo que se refiere a la vacunación, estamos a la altura de los mejores países del mundo. No hay mucho que en particular se pueda ofrecer de estos bebés. Entonces aprovechen la vacuna que se puede aplicar, la vacuna del VPH, que es carísima, ya se puede aplicar, la vacuna contra el neumococco, que no existía, la vacuna contra el virus de la influenza, tampoco existía, la vacuna contra el rotavirus. Entonces son varias enfermedades que se pueden prevenir y ya lo comentamos en principio, es mejor prevenir que remediar. ¿Y otro tratamiento, doctor, para otro tipo de bichos que también anden por ahí existirá para esto? Claro, específicamente es útil el estudio de coprológico, acompañado de un examen general de orina y de una biometría hemática porque esto nos va a llevar de la mano a conocer los agentes que puedan estar involucrados directamente. En ocasiones creemos que nada más es el problema diarreico, pero muchas veces el problema diarreico tiene que ver con una infección de vías urinarias. Y hay que tratar la infección de vías urinarias de manera adecuada porque si no, pensamos que se va a autolimitar y progresa a un problema mayor. Sí, al final de cuentas esto lo tendría que ver el médico especialista. Así es. Y así quedaríamos con la intención de que cualquier bebé que se nos esté complicando que lo vea el médico especialista, el doctor Norberto Díaz Sosa, el doctor José Ramírez Lázaro. Agradecemos la presencia porque realmente es un tema de mucha importancia y relevancia y agradecemos la atención al teleauditorio recordándoles que existe el programa los días lunes con repetición el martes, los días miércoles con repetición el jueves y el día de hoy la repetición el día de mañana. Y agradecemos su presencia y su asistencia y su atención. Muy amables a todos y nos seguimos viendo la próxima semana. Gracias. Muy amables. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.